¡Suscríbete! 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 ¡Usa el sistema de mano auxiliar para abrir la puerta! Sincronización ¡Vosotros! ¡Usa munición y botiquines en esas cajas! 3,2, 3,2, 6,8. Venga, sube e inténtalo de nuevo. Salgamos. Bien. Vamos allá. Parece que no hay nadie en casa. Antes de salir a la superficie, ponte la más cárcel. Sin ella te ahogarías como un pez. Casi hemos llegado. Este es el salón de actos de coronel. Está muy cerca de la torre. Carga el arma. Aquí vienen. Si está salido, usa un botiquín. Tenemos que tirar. Artyom, tiraremos al mismo tiempo. ¿Estás listo? Tira. Pase, pase. Listo. Salgamos. Aquí está Artyom. Lo que buscábamos. Adelante, woman. Adelante. Cambio. Te recibo alto y claro. Cambio. Estamos en la torre. Repito, estamos en la torre. Ha salido el vuelvo. Cambio. Afirmativo. Hemos establecido contacto. Ya no deben de estar lejos de la torre. Cambio. Recibido. Volveremos a comunicarnos cuando lleguemos a lo alto de la torre. Entonces actualizaremos nuestra posición. Cambio. Vamos. Los demás ya deberían estar aquí. Ahí están. Me alegro de verlo, coronel. ¿Ha oído ese? Escuche. ¿Qué demonios es? 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 ¡Gracias! La vida nunca fue fácil en los túneles, pero en nuestro hogar había algo de acogedor. ¡Gracias! 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 A continuación, veo que por fin te has despertado. Hunter viene hacia aquí. Haría traer noticias de las demás estaciones. Vamos. Vamos, acción. Mierda. ¿A dos enfermedades? Las peones no he visto. Alex. Sí, Nicolai. La estación no asistirá si los ataques continuan. Tenemos que hacer algo. ¿Qué más podemos hacer? Los oscuros nos matarán a todos. Ya veremos qué opina, gente. ¿Qué? ¿Has visto a Mr. Gay? Hola, amigo. Anoche atacaron a otra patrulla. El hospital está colapsado. Mamá, tenemos que esperar mucho. Mira, Alexei. Estaba inavanzada. Alexei partituró en la noche. No, 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 no. El hospital dice que estaba bien. Ryotar. Espera que esté vivo. Ah, eres tú. Mi hermano está en el hospital. Me lo pongo a dicho nada. Cálmese, tenemos que mantener el orden. Adelante, Alex. Hola, tío. ¿Cuántos muertos? No. Bien. Bien. ¿Cómo están los heridos? No evolucionan bien. Todos han muerto esta mañana. Los oscuros no matan el granito. Destrojan la venta de sus víctimas. Lo que tarde o tal hora acaba en la muerte. No, no puedo perderlo. No, no alcanzo. Cuidado. No, no hay demonios. ¿Qué podrá hacer? Es Hunter. Los mutantes no llaman primero. Abre la maldita puerta. Bienvenido a la exposición, Hunter. Gracias. Ahora cierra la puerta. No ha pasado mucho tiempo, Hunter. Me alegro de verte, Alex. Hola, Artyom. Bueno, Hunter. ¿Cómo están las cosas en el mundo exterior? Como siempre. Sobre todo se habla de la exposición y de los túneles infestados de los puertos. Artyom, conocí a un vendedor de postales antiguas de Nueva York. Me acordé de tu muro. No son los mutantes de siempre. Se trata de otra cosa. ¿Qué tipo? Y de algo mucho peor. ¿Qué tipo? Lo supo. Lo supo.